Bueno, pues buenas noches y bienvenidos a todos y a todas a una de las actividades de la Noche Blanca de la Cultura. Por fin era el momento de dar hueco a una de las temáticas que durante mucho tiempo en nuestra sociedad ha sido un tabú y poco a poco la sociedad pues lo va viendo como algo natural y como una decisión más en la vida. Yo la reflexión que quiero hacer aquí hoy es que igual que los heterosexuales no damos explicación de nuestra tendencia y de nuestro amor creo que todos los colectivos de las siglas LGTBI tampoco deberían de darlo y como el eslogan que ha ido durante toda esta campaña en defensa de estos colectivos pues defender que love is love. Y en este caso pues agradezco la iniciativa que ha tenido Alejandra, creo que ha dado un paso al frente en nombre de muchas personas se van a ver identificadas en esta ocasión y creo que todos los que estamos aquí pues debemos apoyar no solo a ellas sino a todas las que toman esta decisión y que sientan pues que son una más en la sociedad y no son diferentes y forman parte como formamos cada uno de nosotros en nuestro día a día. Va a hablar floreciendo la transexualidad desde otro jardín. Yo he vivido con ella bastante sus inicios en el instituto. La verdad que se vivió de una forma muy natural. El otro día hablaba con ella y creo que hoy pues también debemos de tomar su charla de forma natural y aprender de todo lo que ella nos va a contar. Muchas gracias y cuando ella finalice pues invito a todos a continuar la noche blanca de la cultura. También quiero agradecer la presencia del alcalde, de los concejales y una vez más de todos los vecinos y vecinas de Nerva. Muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Alejandra Aguado y soy aquí vecina del pueblo, entonces me conocéis. Y bueno, en nombre de la ponencia, Floreciendo la transsexualidad desde otro jardín, viene un poco porque siempre estamos acostumbrados a escuchar sobre este tema la transsexualidad en boca de otros, en boca de médicos, de especialistas, de esto, pero nunca realmente a las mujeres transsexuales se nos ha dado voz para hablar de nuestra vivencia, de protagonizar nuestra historia y de ser protagonistas, de ser la flor de nuestro jardín. Entonces me ha parecido muy bonito el tema de Floreciendo porque nosotras cuando vamos creciendo, tal y como crecemos, florecemos como personas, como mujeres, como hombres y tenemos un camino que no es el más fácil de todo, pero al final siempre acabamos floreciendo. Bueno, pues la transsexualidad siempre la hemos escuchado en plan, bueno, pues algo dudoso, una, como ha dicho ella, una elección, no pasa nada, si habéis a lo mejor repetido algunos tópicos o lo que sea, porque aquí estamos para aprender. Entonces siempre se ha visto como algo dudoso, una elección, un cuerpo equivocado, un cambio y todo esto de dónde viene. Bueno, pues la transsexualidad es un fenómeno que ocurre sobre todo en Occidente, en los países occidentales. No quiere decir que sea algo que ocurre solamente aquí, en otras culturas también existen cosas parecidas, pero tienen distintos nombres y otras connotaciones culturales diferentes. Aquí aparece sobre todo la palabra transsexual en los años 50 debido a unos estudios médicos que se realizaban a las personas que tenían disidencias sexuales. La terminología, para que vayamos un poco poniendo los pies en el suelo, la básica es la palabra cis y la palabra trans. Es una dicotomía muy clara y que es transversal a toda la sociedad. La palabra cis proviene del latín y significa a este lado. Y la palabra trans es también una raíz latina que significa como de un lado a otro, no es una traducción literal. Entonces, las personas transsexuales somos trans y el resto de personas sois cis. ¿Esto qué determina? Las personas cis sexuales, al ser mayoría y al ir acorde a los cánones culturales y sociales de la sociedad, son los que han ido poniendo y sentando las bases de lo que hoy en día conocemos como la transsexualidad. ¿Y cuál es el factor común que siempre hemos estado oyendo de la transsexualidad? La patologización. Según las clasificaciones internacionales, en 1948 éramos un trastorno de personalidad. En 1960 aparece la primera palabra travesti. No tienen, ahora mismo, actualmente, nada que ver con la palabra transsexual ni con lo que conlleva, pero en ese momento, pues sí. No existían las personas transsexuales como si era un travesti, ¿no? Traducido al español. Y en 1966, el primer diagnóstico de travestismo. Esto no ocurre en España. Todos estos estudios se llevan a cabo, sobre todo en Estados Unidos. Patologización y persecución. Aquí en España, obviamente, después de esta patologización y de declararnos como, bueno, un travesti, algo extraño, iba contra la moral cristiana, éramos desviados, pues esto crea una alarma social y, bueno, aquí en España, pues tuvimos la ley de vagos y maleantes, donde nos metían en la cárcel por ser quienes éramos sin ningún tipo de salida, ¿no? Y en Estados Unidos teníamos el escuadrón de la moral, también por policías que se dedicaban a darle palizas a las transsexuales de la época y a meterla en la cárcel. No había factor económico que nos permitiese salir del paso, no había factor social que nos permitiese amparo, no había derechos humanos, no había leyes que nos amparasen porque éramos enfermas mentales. Entonces, la patología siempre ha creado esa alarma social donde los políticos, la política ha ido siempre encaminada a erradicarnos, a arreglarnos, a curarnos, pero nunca realmente a entendernos, a ver qué es lo que nos pasaba, a darnos una voz para que nosotras contemos nuestra historia. Seguimos. ¿Qué es el género y la expresión de género? Siempre, bueno, a todos nos ha visto el médico cuando hemos nacido y nos ha dicho, nos ha mirado ahí, o posto una churrina, pues eres un niño, o posto una burba, pues eres una niña. Esto es, bueno, mayoritariamente acierto, ¿no? Siempre el porcentaje de acierto es muy grande, pero más allá de los aciertos y los errores, ¿qué es lo que conlleva un error de estas características? Pues lo que nos pasa a las personas transsexuales, que no estamos comprendidas y, bueno, no está la información a manos de... Perdón. Y la información no está a manos de todo el mundo para contrastar los tópicos, las cosas que se nos dicen. El género, como aquí viene la diapositiva, bueno, pues el género está en la mente. Siempre, como he dicho antes, pues el médico no mira, pues el sexo, el sexo se confunde mucho con el género. No, no tiene nada que ver. El género está en nuestra mente. Y se forma en el subconsciente. Quienes somos, cómo nos vemos a nosotros mismos y la perspectiva que tenemos de nosotros. Esto se desarrolla sobre los 3-4 años. Aunque sorprenda en plan, bueno, uy, ¿cómo un niño tan pequeño puede saber si es una mujer trans o no? O un hombre trans o no. Pues lo sabe. Igual que las personas, el resto de personas, sabe identificarse a esa edad. Como, ah, pues yo soy niña. Cuando la profesora dice, hace dos filas. Una de niño y otra de niña. Normalmente a las personas transsexuales siempre nos ha pasado que nos hemos ido a la de niña o a la de niño. Y la profesora nos ha dicho, tú aquí es que no vas. O tú te tienes que poner aquí. O queríamos entrar en el baño de las niñas. No, es que tú aquí no puedes entrar. Ya desde bien pequeño veíamos como era algo malo. Nosotros nos veíamos como niñas, pero la gente no nos veía como niñas. Entonces aprendimos desde muy pequeños a escondernos. En género está en la mente. La orientación, como ha dicho Lola, bueno, está como en el corazón, ¿no? Eso de Love is Love. Yo eso de Love is Love me parece como una justificación para la orientación sexual como muy moralizante. Cuando en realidad tampoco hace falta amar a una persona para justificar que eres gay o que eres lesbiana. Simplemente te gusta y hay veces que simplemente quieres tener sexo con esa persona. Hay veces que sí te enamoras, hay veces que no, pero bueno, cada uno decide con quién se acuesta, ¿no? Luego, aquí va más crítico un poquito, porque de esta diapositiva, el sexo crosomático. Y ustedes dirían que es el sexo crosomático de esto. Por sexo crosomático es lo que sabemos todo el mundo como mujer XX, hombre XY. Esto también, igual que cuando el médico te mira y te dice, uy, niño y niña, se puede confundir. También, no toda la gente sabemos qué cromosoma tiene. Bueno, yo por lo menos no me he hecho un estudio crosomático. Entonces, yo no sé si tengo XXXY. ¿Son esos los únicos cromosomas que existen? No, también puede ser XXX, XXY. Varía, depende de la persona. ¿Puede coincidir el crosomático con que seas una mujer? Bueno, pues puede ser una mujer y ser XX. Puede ser una mujer y no ser XX. Por eso yo eso ahí lo dejo un poquito en duda. Y luego el sexo genital, que es lo que vemos como la diferencia mayoritaria, que son los dos conceptos con más fuerza, el género y el sexo genital. Yo personalmente creo que el sexo genital no existe, sino que es el género con un velo puesto. Es básicamente el que nos determina toda nuestra vida. Le damos un peso al sexo genital que, en mi experiencia, no tiene. Cuando ven que tenemos pene y dicen, ah, pues eres un hombre. Realmente tu pene te está definiendo todo lo que va a ser tu vida, los roles de género, lo que se espera de ti. Esto creo que es un lastre y que no es real. Tu pene no piensa. Si tu pene no piensa y lo que piensa es tu cabeza, ¿cómo dejamos que nuestro pene o nuestra vagina nos defina? Creo que es algo que no es real, pero bueno, si no tendríamos que hacer como en Alemania, donde hay una ley que cuando tú naces te obligan a que, por ley, tu género sea neutro hasta que tienes los cuatro años o hasta que tú te sientas cómodo en identificarte como un género o en otro género. Bueno, es que si entonces no le puedes poner María, le puedes poner María a tu hija perfectamente, pero le tienes que poner detrás un nombre que sea neutro. Esto yo creo que es un avance y que tus genitales no determinan nada. Que luego cuando eres mayor no quieres determinarte ningún género, no te determine. Que te determinas como mujer, te determinas como mujer, te determinas como hombre, pues estupendo. Pero el problema es que no nos dejamos hablar, no dejamos que nos desarrollemos como personas, sino que los roles de género desde bien pequeños vamos ahí... Y hay veces que nos hacen más daño que bien. Entonces a mí me hace mucha gracia, me encanta esta viñeta, que dice, ¿es niño o es niña? No sé, todavía no habla. A mí me encanta. Y yo muchas veces cuando veo a mujeres que están embarazadas, me entra ganas de decirlo. Porque, pues va a ser niño, pues va a ser niño, me entra ganas. No te lo ha dicho, ¿sabes? Pero no lo digo porque digo, por Dios, voy a sonar un poco pedante. No voy a ser tan pedante. Pero me hace mucha gracia porque yo creo que es algo que nos deberíamos replantear por todas esas madres a las que le dicen, pues va a tener un niño. Súper contenta. Oh, va a tener un niño, no sé qué. Y ahora luego te das cuenta de que cuando tiene 3, 4, 5 años no es un niño, es una niña. Y ahora, ¿qué hace? Ahora viene cuando toda la gente, uff, es que me cuesta un montón hablarle en femenino. Uff, es que me cuesta un montón hablarle en masculino. Pero todas esas cosas no las podíamos ahorrar fácilmente. La transfobia. Bueno, lo más gordo de la transfobia, el odio injustificado hacia las personas transsexuales. Hay insultos, mofas. Pero bueno, desgranando un poquito este concepto de transfobia, tenemos el no reconocimiento de nuestra identidad. No es que te confunda porque dices, ¡ay, no estoy acostumbrada! No es solo eso, es, bueno, a sabienda de que esa persona es mujer y lo ves, lo palpas, lo lees y dices, uff, pues es mujer. Porque lleva un vestido, porque lleva el pelo largo, porque su forma de actuar es femenina. Su forma de hablar es femenina. Ella se habla en femenino. Y entonces tú decides que esa persona no merece que tú la trates en femenino o en masculino o como esa persona quiera. Porque dice, ah, bueno, pues si sabes que es trans, entonces, bueno, te viene el tópico del cuerpo equivocado. Ah, es que era hombre y luego fue, ahora es mujer. Es que antes era mujer y ahora es hombre. Bueno, entonces realmente no es un hombre. No, entonces realmente no es una mujer. Es otra cosa, entonces, bueno, voy a hablarle como a mí me parezca. Eso es transfobia. El cis-passing o la feminidad como virtud. Bueno, ¿qué es el cis-passing? El cis-passing es cuando una persona transexual pasa por ser una persona cis. Que tú la ves y tú no te das cuenta de que esa persona es trans, dicho así a grosso modo. Y entonces pues vas y le dices, que yo sé que mucha gente me lo ha dicho y que de verdad que yo no me lo tomo a mal ni nada, que estamos aquí de verdad para aprender. Pero bueno, ya ahora también te deja de poner un poquito en claro. Que cuando tú dices, uy, pues eres trans, pues no se te nota nada. Claro, pues tú te quedas así y tú dices, ¿y qué se me tendría que notar? Que no tengo nuez, que tengo una cara muy fina, que tengo cadera, que tengo pecho, tengo la voz aguda. No sé qué es lo que no se me tiene que notar, porque yo cuando veo a las mujeres por la calle, yo no veo que todas tengan los mismos atributos ni que todas sean exactamente iguales. Está la que tiene nuez, la que le sale bello en la cara, en los brazos, la que no tiene cadera, la que tiene más pecho, la que no tiene pecho, la que tiene la voz más grave. Entonces, yo creo que esa construcción de la feminidad como virtud en las mujeres transsexuales es muy dañina porque nos hace ver como que, guau, que he conseguido, te ha quedado el look. ¿Sabes? En plan, guau, te la has currado un montón para parecer algo que en realidad no eres. Felicidades. Y en plan, no chica, es que yo no me he tenido que esforzar, es que yo soy así, es que yo me pongo estas trenzas porque me da la gana. Y estos pendientes porque me da la gana, no para parecer, sino porque es la forma en la que yo me expreso. Eso que crea una falsa aceptación. El hecho de que se alegren por ti, por eso, pues, por ser muy femenina, por tener pareja, por tener una vida normal, ¿no? Es como que eso siempre, siempre como que llenas y la gente te lo dice, pero hasta qué punto cuando a ti te preguntan, ¡ay, me alegro de que tengas pareja! Es porque quieren saber si realmente tienes pareja. O porque les da morbo tu vida. O tus relaciones sexuales. O cómo tienes sexo. ¿Hasta qué punto es morbo y hasta qué punto es aceptación? Cuando la gente te pregunta, a mí me ha pasado que hay gente que me ha cogido por la calle y me ha dicho, ¡uy, niña! Que ya me entero de que eres una mujer de verdad. Ya eres una mujer completa. Y yo, ¡uh! Digo, ah, pues, no sé, yo que yo sepa siempre si es completa. No, pero tú sabes a lo que yo me estoy refiriendo. Digo, ¿a qué? ¿A que si me he operado o no me he operado? ¿A si me hormono o no me hormono? Yo no le voy preguntando a la gente si la tiene así, 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 así. ¿Por qué tienen que preguntarme a mí sobre mis genitales como si fuese una cosa de dominio público, como si yo saliese en la tele? Es como que tengo la obligación de contarlo todo sobre mi vida. No, yo contaré, porque yo no soy una showwoman, yo contaré lo que quiera contar. Igual, ni más ni menos que el resto de las personas. Se entiende que por ser transsexual, pues, tenemos como un papel instructor, de formar a la gente, y eso está muy bien para las personas que tengan capacidad y tengan los nervios buenos, pues, está estupendo. Pero hay gente que no los tiene, hay gente que no los tiene, ni le apetece, tampoco, de tipo, mira, pues, es que no sé qué, no sé cuánto, y tú dices, uf, pues, yo no te lo voy a explicar. Porque a lo mejor en Manhattan a las cinco de la mañana no es hora de explicarte nada, ¿sabes? Es que eso pasa. Los movimientos. Parece como que somos una cosa ahora muy nueva, muy novedosa, como parte del postmodernismo o algo así, pero nada más lejos de la realidad. Nosotras nos hemos abanderado, fuimos las que comenzamos el movimiento LGTB, lo que hoy se conoce como el mes del orgullo, el día del orgullo, todo eso lo hicimos nosotras, las mujeres transsexuales en Nueva York, en el bar Stonewall. Cuando las mujeres transsexuales, aquí está, Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, que fueron las dos las que tiraron la primera piedra en Stonewall contra la policía, contra la moral, contra el escuadrón de la moral, perdón, que se dedicaban a entrar en los bares de personas LGTB a darles palizas y a llevárselos a la cárcel simplemente, pues, bueno, porque eran LGTB, hasta que un día estas dos dijeron que qué, no. Y cogieron lo primero que tuvieron a mano y les metieron una paliza tremenda. Cogieron cócteles molotó, cogieron piedra e hicieron que la policía se atrincherase dentro del bar de Stonewall. Y así fue como realmente empezó el mes del orgullo, el orgullo LGTB. No el orgullo gay, no, no es orgullo gay, es orgullo LGTB. Lo que pasa es que hubo un movimiento gay asimilacionista que lo que buscaba era blanquear y despolitizar el orgullo de la connotación política tan potente que tenía, que era decir, basta ya, no queremos que nos peguéis, basta, tengo mis derechos, tengo mis derechos. No, la ley no me ampara. Bueno, pues voy a luchar, ¿con qué? Pues con lo que tenga a mano, con piedra, con ladrillos, con cócteles molotó y así, y en la calle, va a ser donde yo voy a ganar mis derechos. A base de revueltas. Y así lo hicimos. Lo que pasa es que hubo una parte del movimiento LGTB que eran, como he dicho, los gays asimilacionistas, no todos los gays, por favor, no penséis que estoy metiendo cizaña contra los gays, ni muchísimo menos, sino que ellos lo que pretendían era blanquear el orgullo porque a ellos les beneficiaba. Porque su fin era, lo veo totalmente lógico, era que les aceptasen y que socialmente se les viese de la misma manera en la que se les ve a las personas heterosexuales. Como era cristiana, no, no, nosotros queremos ir a la iglesia, nosotros no somos como esta gente que sale al orgullo en braga y con las correas y hacer cosas ahí sucias, no. Nosotros somos cristianos, nosotros queremos tener una familia, nosotros somos gente de bien, gente de dinero y entonces por eso, por ahí, por ahí, por ahí, queremos ganar nuestros derechos. Por eso todo esto de love is love, de que el orgullo sea mayoritariamente para personas burguesas que tienen dinero y que pueden consumir. Pero luego está el otro orgullo, el orgullo crítico, el que realmente hubo en Stonewall, que eran las disidencias de género, las disidencias sexuales. Esas mujeres que decían, ¿por qué tengo que pasar por la calle y que la gente no me vea como algo diferente? Si soy algo diferente, ¿por qué me tengo que esconder? ¿Por qué si tengo barba me tengo que quitar la barba? Pues no, pues voy a llevar mi barba, mis pelos de colores, mis pelos en el sovaco y voy a hacer lo que me dé la gana porque eso soy una disidencia. Y eso es lo real, esa es la verdadera lucha. Y luego también en el tema del feminismo y la clase, hemos tenido también un papel fundamental, porque las mujeres transsexuales desde Stonewall siempre hemos estado en la calle, porque éramos el colectivo que menos teníamos que perder. Y nos hemos apoyado a nosotras mismas y hemos apoyado al resto de colectivos de clase, feministas, racializados, que necesitaban ayuda y que necesitaban conquistar los derechos. Nosotras siempre hemos estado en la calle luchando por los demás, siempre. ¿Qué pasa? Nos encontramos ahora con un movimiento que está volviendo a emerger, que pretende que las mujeres transsexuales no sigamos en el feminismo, porque no nos consideran mujeres de verdad, no nos consideran mujeres reales. Entonces, por eso aquí, Brigitte Basayo, que es escritora y activista, decía, poner en duda la presencia de las compañeras trans en el movimiento feminista es un abuso de poder. ¿Qué es el poder? La pirámide de poder es muy amplia, es muy transversal. Nos encontramos que las personas cisexuales tienen más poder que las personas transsexuales. No un poder palpable, material, pero sí el poder de, por ejemplo, decirnos que nosotras no podemos estar en el feminismo o que nosotras no somos mujeres de verdad. Porque como hemos tenido que luchar por nuestra identidad y es algo que todavía no ha llegado a todos los rincones de la sociedad ni a todas las secciones de la sociedad, todavía es algo por lo que tenemos que seguir luchando. Pero claro que sí, las mujeres trans estamos en el feminismo porque nosotras somos mujeres. A nosotras también nos matan por ser mujeres. A nosotras también nos objetivizan por ser mujeres. Nosotras también tenemos eso de que si nuestro cuerpo no es consumible o si nuestra personalidad no es consumible, no valemos un duro. Porque siempre vale más la mujer trans, guapa, con dinero, fabulosa, con una tremenda personalidad, que una mujer transsexual, pues bueno, que no tenga muchos cispas. Que tenga la pobre en su barba, que no tenga pecho. Eso cala. Eso cala en la sociedad. Y es así. ¿Cuál es el ejemplo? Cristina la veneno. Que es un referente. Y yo te diré, oh, Cristina la veneno. Pues Cristina la veneno era un referente. Ella puso en el tablero temas de conversación en los 90 que no se tenían y que hoy en día incluso no se tienen tampoco. Ella sí te lo contaba con esa personalidad tan arrolladora diciendo, digo, y tú decías, guau, qué risa. La gente se reía, se partía, pero ella realmente lo que te estaba contando era que en su pueblo le intentaron matar. Que en su pueblo le intentaron matar a pedradas. Y la gente se reía porque lo contaba de forma muy graciosa. O que sus padres fueron a verla al programa en el que ella trabajaba mientras contaba que su madre le llegó a partir un plato en la cabeza y que la echó de casa obligándola a irse a Madrid y a prostituirse. Y la gente se reía porque era muy gracioso, porque la veneno es muy graciosa y bueno, es un bicho raro, la pobre, que bueno, que cuente, pero bueno, pues como tiene gracia la vamos a escuchar, porque es muy graciosa. Pero ella hablaba de cómo las mujeres transsexuales estaban obligadas a prostituirse, cómo en sus familias no eran acogidas, cómo no tenían amistades, cómo la ley no las amparaba. Todo eso lo habló Cristina la veneno. Y usted le dirá, guau, pues no me he dado cuenta. Pues yo sí. Porque es que las mujeres transsexuales en el 80%, ellas no eran un casilado de, bueno, transsexuales y prostitutas, no, el tópico de transsexual y prostituta está muy vigente hoy en día. Y es que de hecho, el 80% de las personas transsexuales se ven obligadas a ejercer la prostitución porque no tienen un papel económico en la sociedad. se les veta de los trabajos. Porque de cara al público no queda muy bonito tener a una mujer transsexual. por lo que sea. Porque esa persona es transfoba, porque prefiere poner a otra mujer que sea más guapa, que no entiendo que tiene, que tendrá que ver, pero bueno, nos encontramos en el ámbito del trabajo muchísimas cosas así. Porque, bueno, claro, si eres una transsexual, una mujer transsexual, que no eres muy agraciada y que no tienes mucho cis-passing, si tu personalidad y tu cuerpo es consumible, vas a ser la más querida. Vas a ser la más querida, vas a ser la más adorada, la más apreciada. si ya eres un poquito arisca o ya no eres muy guapa, ya es como que no, no, vuélvete al gueto. No nos salga. Porque en la realidad, nosotras estamos en el gueto. Siempre. Siempre se habla de las mujeres transsexuales y bueno, es como si no existieran. Como, bueno, sí, pues hablamos, pero yo no conozco a ninguna. Bueno, a lo mejor te las encontré y no te has dado cuenta. Simplemente no lo sabía. Y por todo eso, creo que las mujeres transsexuales les debemos a la veneno que ella nos haya puesto en el punto de mira durante muchos, muchos, muchos años y que hablase de temas que en ese momento no se hablaban. La transsexualidad es algo nuevo, producto de la postmodernidad. No. Como he dicho antes, sí es verdad que la transsexualidad como tal sí es algo occidental, es un producto occidental y que se le puso nombre en los años 50, pero existen otras culturas que tienen también su particular transsexualidad o un tercer género, como es el caso de las mushe en México, en el estado de Huachaca. ellas forman como una especie de tercer género en su cultura, es una cultura prehispánica, o sea, antes de la conquista y que ha prevalecido a pesar de ella hasta ahora. Antes, pues bueno, eran como lo que se considera como un hombre homosexual, pero allí no tienen esa dinámica, la dinámica es la de Muche y es algo cultural muy arraigado allí, donde como veis pues tiene el mandil típico de esa provincia y ellas están orgullosísimas y son muy aceptadas socialmente porque es una tradición milenaria y que tienen además un papel social muy importante. Ellas son las que hacen las veladas allí en México y además es como una bendición para una casa contar con una Muche. Ellas no pueden casarse pero sí pueden mantener relaciones sexuales con quien quieran y está bastante normalizado que las personas, que los hombres heterosexuales o que los hombres en general tengan relaciones sexuales con las Muche. Es como un acto como de hombría en plan o puedo con toa. Y luego en la India tenemos la Jijra que es una cosa un poco más divinizada. También tienen un componente social muy importante porque ellas son las llamadoras de fertilidad. Ellas mediante baile llaman a la fertilidad, a las parejas y las ayudan a concebir a concebir niños. Ellas la mitad del tiempo están en su en casa de su madre y la otra mitad se dedican a hacer peregrinación por los distintos templos que hay en la India. Están también muy normalizadas y adoptan las vestimentas de las mujeres típicas en la India y los movimientos y la forma de actuar típicas de las mujeres en la India. También forma parte como de un tercer género. En otras culturas también tenemos los Inuit. Esta cultura a mí me llamó muchísimo la atención cuando la estudié en antropología porque la manera en la que ellos asignan el género no es como aquí que es lo que he dicho antes de que el médico te mira los genitales y dependiendo de ellos eres lo que eres. No. El género se te asigna dependiendo de los sueños que tenga la madre mientras está embarazada. Si la madre embarazada sueña con niños que eres un niño da igual los genitales que tengas eres un niño y se te atribuyen los roles de género de un niño que luego tú cuando eres mayor dices pues mira mamá no soy una niña pues dices bueno pues eres una niña puedes cambiarte si no puedes permanecer en el mismo género y es una cosa también bastante bastante interesante. La presión social y la vaginoplastia bueno este es el tema estrella porque yo he llegado a hacer hasta un fanzine contando mi experiencia tras la vaginoplastia y esta es una de las ilustraciones que tengo. La binariedad de género nos influye muchísimo el hecho de que nos estén completamente o sea diciendo una y otra vez como el autobús de Asteví las mujeres tienen vulva los niños tienen pene y todo lo demás es mentira y es ideología de género bueno a nosotras nos hace daño nos hace tanto daño que incluso llegamos a hacernos una operación para cambiar ese hecho se piensa con los tópicos del cuerpo equivocado la disforia de género y la mujer completa que eso bueno se cumple a rajatable y que realmente nosotras nos sentimos en un cuerpo equivocado y que tenemos una partícula en la mente un algo que nos dice y ya está mal opérate lo natural es que tú tengas una vagina y bueno es que entonces lo más natural que nacer con lo que tengo es operarme pues socialmente está visto que sí que una operación es muchísimo más natural que nacer con algo queremos las mujeres transsexuales hacernos la vaginoplastia bueno algunas sí o algunas no tenemos la oportunidad de decidir si queremos hacernos la vaginoplastia normalmente no no la tenemos tenemos una sociedad detrás nuestra diciendo que estamos mal que cuando nos vamos a operar que cuando nos ponemos en bikini nos vienen así a mirar a ver si se nos nota el paquete o no si tenemos novio nos preguntan que entonces tu novio no es hetero oye perdona es que si mi novio no fuese hetero estaría con un tío no estaría conmigo cosas así tenemos una presión social encima dada de la patologización y de las características médicas que nos han asignado los propios médicos de estar en un cuerpo equivocado de bueno cuando tú vas al médico la primera vez el médico de lo que de lo que se tiene que encargar es de que tú entres dentro de esa binariedad de género de que no haya ninguna forma en la que tú puedas quedarte en medio y decir pues tú eres androginal no no puedes tienes que decantarte y si no estás aquí ellos se tienen que encargar de que tú estés en el extremo más femenino posible o en el extremo más masculino posible y eso es así las dos casillas que existen de hecho cuando tú empiezas el tratamiento hormonal sobre todo por la seguridad social de lo que ellos se encargan es de que tú luego posterior al tratamiento hormonal quieras hacerte una vaginoplastia porque es el culmen de tu tratamiento de tu transición una vez que tú ya has acabado la transición te operas y bueno pues ya has acabado tu vida es fabulosa no tienes que preocuparte de nada y tú dices oye bueno es que sigo sin pagar la matrícula de la universidad bueno pero es que ya tienes vagina ya tu vida es maravillosa eso es lo que nos venden que hasta que no tenemos vagina no vamos a ser mujeres completas pero claro cuando te llevan desde que tienes uso de razón diciendo que tu cuerpo está equivocado que tienes disforia de género que eso es una enfermedad que tienes hormonarte y que tienes que adecuar tu cuerpo a lo que está establecido como que es una mujer tú realmente piensas que es verdad y dices pues sí pues voy a operarme porque es que yo el mayor problema que tengo en la vida es que tengo pene y luego a lo mejor te operas y da la casualidad de que si es verdad que el mayor problema que tenías era tu pene y eres una mujer completamente feliz o luego hay veces como me pasa a mí que te despiertas y tú dices uy pues a lo mejor esto no era lo que yo quería pues a lo mejor debería habermelo pensado dos veces y te pones a investigar y tú dices es que he caído en la trampa he caído en la trampa que en vez de reivindicar mi cuerpo mi pene de mujer mis manos de mujer he decidido cambiarlo ¿era lo que yo quería? no lo sé a día de hoy simplemente bueno pues lo hice y ya está y estoy muy contenta ahora pero en su momento me lo replanteé sí muchísimas veces y hay muchísimas mujeres transsexuales que se lo replantearon hoy en día que se lo replantearon y que se lo van a replantear porque es un juego en el que nos hacen partícipes y que caemos en la trampa por nuestro propio peso porque es un machaque desde que nacemos hasta que lo hacemos por ser de esta manera ¿es duro? es duro ¿hay que contarlo? hay que contarlo porque yo estoy aquí para también que mujeres transsexuales como yo no caigan en lo mismo en lo que caí yo que es una trampa ¿tú realmente estás segura de que quieres hacerlo? hazlo ¿tú no estás segura? piénsatelo madura la idea y eso es todo en realidad lo que nosotros nos tenemos que centrar en amar nuestro cuerpo en construirnos una base en la que decir tu cuerpo es tu cuerpo y el tener pene no te hace menos mujer y el tener vagina no te hace más mujer porque luego eres tú con tus problemas y tú con tu cuerpo y son cosas que nos meten en la cabeza y a lo mejor nosotros pensamos que el problema es ese y a lo mejor el problema no es ese a lo mejor que tenemos otras ansiedades otras inquietudes pero simplemente lo más fácil es pensar que el problema es ese entonces bueno voy a dejarlo aquí ah no, no, no me voy a dejarlo aquí dentro de de estos tópicos y de todo esto de la vaginoplastia hay una película muy famosa que es La chica danesa que habréis visto muchísimo de ustedes cuando salió a mí gente que me decía wow tía tienes que estar súper contenta porque ha salido la chica danesa y es en plan no estoy nada contenta con que haya salido la chica danesa porque no desmonta ningún tópico ella la chica danesa de la que se habla es una mujer que está con otra mujer pero que cuando se da cuenta de que ella es una mujer es vistiéndose con la ropa de su pareja y en ese momento ya no puede estar con su pareja porque es mujer y ella tiene que estar con un hombre ese es el tópico de que la mujer transexual siempre tiene que ser heterosexual no la mujer transexual no siempre tiene que ser heterosexual es como el resto de las mujeres la transexualidad es una identidad de género y el ser lesbiana o el ser bisexual es una orientación sexual es una cosa completamente diferente y compatible entonces ella ya no puede estar con su pareja ella ya tiene que estar con hombres con hombres que además son hombres homosexuales obviamente porque si tú estás con una mujer transexual es porque no eres un hombre de verdad no puedes ser heterosexual ¿no? ¿para qué va a estar con tu tío Paco si puede estar contigo que eres en apariencia una mujer? otro tópico que ella tiene como una doble personalidad donde algunas veces es Lili y otras veces es su marido incluso la mujer le dice yo quiero hablar con mi marido quiero hablar con mi marido y ella no tu marido no se puede no está ahora volante tu marido no se puede poner no está ahora volante eso no es cierto nosotras no desarrollamos otra personalidad cuando nosotras transicionamos a mujeres es lo que realmente somos mujeres damos a conocer nuestra verdadera personalidad nuestros verdaderos pensamientos lo que realmente somos o sea cuando transicionamos nos descubrimos no nos inventamos otra otra personalidad y luego aparte el tópico en el que gira toda la película que es la mujer completa la mujer que tiene vagina la mujer que puede parir es atribuir al hecho de parir el ser mujer el eje de ser mujer yo creo que no es cierto yo creo que hay mujeres que no pueden dar a luz yo creo que hay mujeres que tienen pene y son igualmente mujeres ella al final de hecho acaba muriendo por la operación sintiendo que no es una mujer completa porque no va a poder gestar es muy fuerte y esta película es de hace tres días y tiene toda esta cantidad de tópicos que no informan desinforman es bonita si es emotiva está hecha desde luego para que te de la pecha de llorar pero es real no no es real puede decir está ambientada en la época de ella me parece estupendo pero una película hecha en el siglo XXI pues mira yo creo que debe de tener otro tipo de cosillas viendo todos los problemas que tenemos socialmente las mujeres transsexuales y de que esto está construyendo unos tópicos súper dañinos para nosotras súper dañinos para nosotras y que luego la gente te viene ay tía es que mira lo que ha dicho yo soy súper aliada porque es que no sé qué no te has informado siéntate ahora que te lo voy y te voy a explicar yo lo que entonces bueno bueno y aparte que decir de que la mujer transsexual está no es una no está interpretada por una mujer transsexual está interpretada por un hombre con peluca que eso aviva todavía más el tópico de que las mujeres transsexuales somos hombres con peluca y vestidos y no somos nada más aparte de eso entonces bueno yo os animo a que si os pongáis las gafitas que yo me pongo de de saberlo todo del género y que miréis con una lupa diferente cosas así que todo lo que os encontré intentéis darle la vuelta y decir oye mira pues no sé qué por la que se avecina por la transsexual de la que se avecina también es un hombre con peluca pues muy mal cosas así espero que os haya servido mucho mi charla yo la he hecho de verdad con muchísimo cariño y porque tenía muchas ganas de dar una charla en mi pueblo y de dar a conocer la realidad de muchísimas personas y sobre todo de una gran mayoría bueno no mayoría pero bueno de un gran número de mujeres transsexuales que vivimos aquí en Nerva que nos merecemos visibilidad que nos merecemos respeto y que siempre tenemos que construir un mundo y una sociedad mejor más culta y que sepamos hablarlo todo con propiedad desde el respeto desde el amor y bueno para visibilizarnos también un poco así que nada fin ¡Gracias!